Amigos continuamos con nuestro panel de salud como de costumbre tengo aquí otro mensaje de texto que ustedes nos envían tengo 48 años de edad tengo el esófago irritado estoy usando Protonix en la mañana y Santac en la tarde y no he tenido mejoría ¿qué me recomiendan? pues tiene que ser un cambio en la alimentación lo hemos dicho miles de veces que si usted sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo no puede esperar resultados diferentes o sea tiene que hacer cambios positivos cambios que realmente ayuden a la condición ¿por qué? porque con el Protonix y el Santac no va a resolver el problema por mucho tiempo sin que le cause otras situaciones de salud mucho más serias que la que está sufriendo en este momento o sea lo que necesita es hacer un cambio en lo que come esa es la causa de la causa de todas las condiciones para las cuales todavía no entendemos que tenemos que hacer cambios de esa naturaleza porque cambiando el medicamento lo único que estamos lo único que estamos cambiando es el ciclo de lo que estamos utilizando pero volvemos a caer en la misma situación de nuevo o sea que no vamos no vamos nunca a progresar si seguimos ganando el mismo sueldo y gastando la misma cantidad de dinero eso no hay duda discutimos esto previamente primero yo acabo de tener una señora hace dos semanas con un cuadro similar en una semana estaba resultando su problema con todas las cosas que hemos discutido aquí cambios nutricionales, la acupuntura, todas esas cosas simplemente quitando la leche, quitando los quesos quitando los refinados quitando el pan, las harinas de trigo las personas se van a mejorar rápidamente ahora déjeme aclarar algo sobre esos medicamentos que está tomando no sabemos su estilo de vida si está consumiendo alcohol de alguna forma eso es un factor bien importante en estas personas el alcohol como tal así que tenemos que ver lo que está haciendo y si no consume alcohol a lo mejor está comiendo tarde y está fermentando pero quiero preguntar primero la parte del alcohol que es bien frecuente en esofagitis lo otro que tiene que recordar que lo que están haciendo al dar esos medicamentos están bloqueando la función estomacal para la digestión entonces él presenta lo más probable empezó a hacer esto porque estaba con indigestión acidez y reflujo porque le caían marchas estas comidas la leche, derivados lácteos, etc. entonces el bloquear el ácido empeora el proceso digestivo no lo mejora así que hay un ciclo vicioso que le quita la acidez pero le está quitando la capacidad de absorber los nutrientes y de digerir por lo tanto en realidad es un ciclo vicioso nunca se va a mejorar hay que hacer el cambio nutricional hay que quitar esos medicamentos que se pueden usar quizás en 24, 48 horas hay que usarlo y después se descontinúan cuando la persona se mejora cualquier peligro peligro que él tiene es el desarrollo del cáncer del esófago él tiene que tenerle eso cuidado esofagitis crónica pueden dar lo que llaman barres esófago esófago de barres que se convierte en un precáncer así que él se está buscando un problema si no busca la causa de la causa y cambia su estilo nutricional y en muchos casos estas personas que están tomando antiácido número uno van a tener problemas con la absorción de minerales especialmente de calcio y otras vitaminas pero también no va a tener el ácido hidroclórico necesario para digerir proteína y entonces esa proteína más bajo en el intestino genera inflamación se cuela del intestino a la sangre y genera todo tipo de inflamación desde sangre inflamación puede acumularse en las articulaciones en el riñón en el hígado en cualquier parte del cuerpo esa proteína no digerida o sea que si una persona en un caso de una emergencia desarrolla una acidez o algo y se toma un antiácido óyeme no debe pasar de dos o tres días sin buscar la causa de eso que le está creando el problema yo he tenido personas que han llegado a mi oficina que llevan años años tomando antiácido bloqueando la bombilla del check engine del sistema o sea eso es como ponerle un tape allí en el dashboard de su carro o quitarle el fusible para que la bombilla no le avise que hay algo malo y usted sigue por ahí años y años y años y muchas veces entonces vienen con osteoporosis ya cuando vienen vienen con osteoporosis vienen con osteoporosis vienen con con problemas de inflamación articular pueden venir con reacciones autoinmunes cáncer del estómago o algún diagnóstico tipo cloridia y cáncer del estómago una malignidad el caballero que nos escribió sobre el prostaplex escribe nuevamente dando las gracias por la recomendación y dice aprovecho el momento esta pregunta es para usted doctor Norman bien interesante la semana pasada visité mi médico la enfermera que me tomó los vitales tiene la madre en Cuba es diabética y quiere ponerla en el ayuno sustentado pero en la región donde vive en Cuba no hay papa que se le puede recomendar como sustituto hay que buscar la papa hay que buscarla pero se consigue en Cuba muy buena papa se consigue lo que necesita es hacer las conexiones para buscarla yo creo que contesté esa pregunta en el programa porque porque de verdad que a la papa no hay nada que la sustituya que pueda realmente hacer la misma el mismo trabajo de saciar el hambre ¿verdad? saciar el hambre y de una manera sin causar ningún tipo de inflamación por lo tanto la única solución que queda a esto es buscar papas en Cuba donde sea y como sea ¿en algún lugar en Cuba tiene que aparecer esa papa? la recomendación se pueden hacer fíjate se pueden hacer dietas vegetarianas a base de vegetales verdes pero hay que tener mucho cuidado porque hay ciertos vegetales verdes que tampoco se pueden utilizar muy muy de corrido como utilizaríamos la papa y entonces estaríamos cayendo en otro tipo de situaciones o sea que no es fácil la solución al problema a menos que no se haga un esfuerzo y se busque la papa se consigue la papa que otro dice buenos días que me podrían recomendar para la tendonitis en el talón muchas gracias muy bien que le puede recomendar doctor de nuevo todo el proceso que se ha dicho sobre nutrición cae siempre el proceso de nutrición es importante la tendonitis en esa región se puede tratar con acupuntura en general se dice en la medicina china que los tendones inflamados tienen que ver con los canales del hígado tiene que ver con las emociones y tiene que ver con el coraje especialmente pero ahí puede haber otros factores ahí puede haber artritis regional en el área lo que llaman los espuelones que pueden estar asociados con la tendonitis pero responden muy bien acupuntura regional más fármacos naturales suplementos chinos que se puede usar con mucho gusto yo podría ver en la oficina mi teléfono es el 728 6032 728 6032 localmente puede usar la progesterona se nos olvidó decirle eso la progesterona la ayuda la progesterona en el área por ahora de autonoma de mil miligramos se puede empezar con eso se la puede aplicar desde más arriba porque generalmente la tendonitis tiene ramificaciones posiblemente hasta cerca de la rodilla y eso pues pues la progesterona aplicada en todo el sector le va a ayudar muchísimo estamos asumiendo que va a ser el tendón de Aquiles para estos tendones que se inflaman pequeños también que pasan por encima del tobillo que ocurren yo he tenido esta experiencia con tratamiento y se mejora dejo saber a los amigos de los televidentes que quieran pues las citas con el instituto bioético las citas con el doctor Iván Figueroa que continuamente en la programación están los teléfonos puestos en pantalla los ponemos con mucha frecuencia a donde ustedes pueden llamar para sacar su cita y atender directa y personalmente su situación buenos días bendiciones tengo una duda sobre si puedo tomar el Carplex con las comidas del ayuno sustentado ya que las zanahorias y la remolacha tienen oxalatos y este oxalato bloquea la absorción de calcio gracias por su ayuda esa es una premisa falsa totalmente y te voy a explicar por qué razón si es verdad que los oxalatos de por ejemplo de los vegetales verdes y esa fue una de las razones porque mencioné hace un rato que comer vegetales verdes es muy de corrido pues puede traerle otro tipo de problema que son las sales oxálicas que se van a ir acumulando y van a traer otro tipo de situaciones pero ni la zanahoria ni la papa tienen suficiente cantidad de oxalatos como para producir un efecto nocivo en ningún área del cuerpo por lo tanto el hecho de que puede consumir el Carplex en toda la confianza porque inclusive la papa y la zanahoria tienen calcio así que estaríamos estaríamos yendo en contra de la misma naturaleza y la naturaleza generalmente no se equivoca en eso próximo amiga amiga que nos escribe soy una mujer de 55 años de edad no tengo matriz y si ovarios quisiera saber si es necesario hacerme la prueba del cáncer el papá Nicolau uso la progesterona lo felicito por su programa hay unas pruebas de sangre que no son invasivas que son las pruebas del CEA y el CA y el CA19 que pueden determinar si hay un cáncer de ovario sin necesidad de hacer una exploratoria o de hacer un examen ya mucho más allá de que sea invasivo ¿verdad? que sea invasivo o sea que que con esas pruebas de sangre ya puede puede determinar que se las pida a su médico que se las haga que le haga las pruebas de sangre y ya sale de la duda soy femina de 49 años de edad hace aproximadamente 4 meses estoy en el ayuno sustentado tomaba 3 diferentes pastillas para la presión ya gracias a Dios la tengo controlada con la con el opresor pero de noche me sube las me sube las tomo dos veces según instrucciones hay otro suplemento que deba de tomar es que no entendí como la leo como la envió ella está en el ayuno sustentado hace 4 meses antes tomaba 3 pastillas distintas para la presión ya no la toma porque está controlada pero de noche le sube y toma dos veces según instrucciones le sube la presión si lo opresor toma lo opresor está tomando una pastilla dice que toma me sube tomo dos veces según instrucciones hay otro suplemento que pueda tomar si es el lo opresor o lo opresor de doctor Norman no dice el de doctor Norman dice lo opresor es lo que está tomando puede ser que se esté refiriendo a nosotros bueno dice que por la noche le sube un poco la presión 49 años ok puede ser que esté relacionado a a a los cambios que está teniendo hormonales sería bueno y al estrés del día sería bueno sería bueno que inicialmente inicialmente se tome un té de manzanilla con valeriana por la tarde o un suplemento del litio y ver si a ver si es que esa situación está relacionada al estrés del día o sea que podría ser ese ese intento de utilizar estos suplementos con una dosis un poquito más alta del calplex por lo menos 1500 más o menos 1500 miligramos del calplex que serían tres cápsulas del calplex y que se observe doctor yo asumo que ella está en la perimenopausia o si no ella está en la menopausia en la medicina china se dice que el yang subió por la noche relativo a la insuficiencia del yin que ocurre en la mujer menopausia eso quiere decir que va a haber un componente de yang ficticio nocturno que va a hacer que la tendencia es a subir el proceso de la presión se puede utilizar mecanismos terapéuticos chinos herbales para controlar esa inversión que son suplementando el yin esto lo podemos hacer en mi oficina segundo la acupuntura puede controlar esos eventos también si se usan en ciertos canales específicamente fácilmente hay que buscar también la nutrición dice que está en la dieta absolutamente eso se supone que ya con eso está controlado todo el problema nutricional pero me parece que la acupuntura podría ayudarle en este caso a ella nosotros lo vemos como el efecto adrenérgico la acumulación del efecto adrenérgico durante el día de la sobreactivación de las adrenales generalmente y usar la progesterona que no hemos mencionado no lo mencionó pero la progesterona también le puede ayudar y entonces empezar también y no es peligroso y empezar el día empezar el día más activa y entonces después de las 6 de la tarde usted tiene que ir bajando revoluciones porque vemos muchas mujeres que llegan a la casa entonces hacer 500 cosas y entonces eso pues mantiene la actividad adrenal a un grado que entonces después pues el cuerpo pues lo que está es compensando por todo eso que usted le está pidiendo o sea que después de las 6 de la tarde usted tiene que empezar a bajar las revoluciones a poner musiquita suave lamentablemente doctor a esa hora es que las mujeres que trabajan fuera comienzan su segundo trabajo que es tan o más fuerte que el que tenían en la oficina amigos regresamos con ustedes y cuando llegue el marido chau